Cuando bajito por esta, le busco por la calle Camino de otra vez, ocho de menos, si tú no estás A veces tengo que hacer que trinta el corazón A veces, a veces, a veces, a veces Un día esta pluma solo se mueve por ti Escribe letras cursi, sacando melodías desde el día en que te vi Espero conocerte para así lograr quererte Agarrar fuerte tu mano sin tener que hacerte daño Vivir miles de historias año a año Desde invierno hasta verano a tu lado No perteneces a la Alteza, pero sin embargo, nena Tú eres mi princesa, la que mereces No solo una corona en su cabeza Esa misma a la que quiero con certeza Que me hiciste corazón, que no paro de pensar en ti En tu sonrisa, tu mirada que hipnotiza En ese rostro tan hermoso que a mi alma da una brisa Solo basta una caricia Te quiero mucho, mi princesa Te quiero demasiado He creado un ángel de pepe Sabes, lado bajito, por si es tan Le busco por la calle Camino otra vez He hecho de bueno Si tú no estás A ver